Si este verano quieres hacerte el equipo de tus sueños mientras terminas con FC24 Entra en U7Buy y compra monedas para FC24 rápidas, seguras y baratas Como siempre utilizando el código ABUBA tener un 6% de descuento Pero es que ahora tienes más servicios aún Juegos para PC, juegos para móviles, tarjetas de Playstation Plus, tarjetas de Playstation Network, de Xbox Así que entra en la descripción y compra ahora al precio más barato Si quieres comprar las mejores camisetas de tu selección favorita para la Euro o la Copa América O las camisetas de tu vídeo favorito de la temporada que viene Pues la tienes en Fútbol Ufo con una calidad y precio increíble NBA, Fórmula 1, Fútbol por supuesto Con el código ABU tienes un 8% de descuento Pero es que además puedes conseguir camisetas gratis con tu compra Te lo explico todo en la descripción Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el que de nuevo te traigo 11 gangas de mercado Actualmente hay muchísimas cartas nuevas cada viernes Y eso hace que el precio de las que ya están disponibles vaya hacia abajo Hoy como digo te traigo 11 nuevos jugadores Que puedes comprar por menos de 500.000 monedas Y que te van a ayudar a mejorar tu plantilla para echar de tus partiditos este verano Como digo hay muchísimos Y hace unos días ya traje 2 episodios de esta serie Si queréis que traiga otros 11 jugadores que son auténticas gangas en el mercado Tenemos que llegar a 200 likes y en cuanto lleguemos tenéis un nuevo episodio Por supuesto si no quieres perderte nada este verano Si te gusta echar tus partiditos las tardes cálidas de julio, agosto y septiembre Suscríbete al canal porque es totalmente gratis Y te voy a traer todas las novedades tanto de FC24 como de FC25 Y por supuesto te leo abajo en los comentarios Déjame ahí si estás utilizando alguno de los jugadores que te voy a recomendar hoy Y dime que te parece Como siempre comenzamos este tipo de vídeos por los jugadores que te voy a recomendar Y que está en SBC, en este caso tenemos la carta de Darwin Núñez Que ya se estrenó en el estreno también de Uruguay En la Copa América marcando un golito Por lo tanto está solamente un gol de subir un punto y ponerse a 97 Como lo he puesto en la miniatura Además también es lo más normal que juegue 5 partidos Esta carta de Uruguay subiría a 98 Por lo tanto me parece una cartaza brutal Y teniendo en cuenta que es barata y que tiene números espectaculares A mí me gusta mucho, es muy fuerte Es cierto que no es tan ágil como dicen los números Pero es una carta que te factura muchos goles Y teniendo en cuenta que la puedes sacar muy baratita te la recomiendo Vamos ahora ya al mercado con la carta de Jonathan David Media 96 En su debut en la Copa América no pudo marcar Tampoco ganar Perdió con Argentina 2-0 Pero ahora mismo está en muy buenos números Y en buen precio para comprarlo Estamos hablando de 300.000 monedas Una carta que tiene playstyle bueno sobre todo en tiro También paso rápido que se agradece Y una carta que tiene muy pero que muy buenos números Con 5 de pierna mala A mí me gusta muchísimo Es muy por culero in game Y creo que rinde muy bien para el precio que tiene Y además con una liga que tampoco es muy difícil de linkear Así que me gusta mucho esta carta Seguimos con la carta de Gabriel Martinelli Por 440.000 monedas Media 96 No empezó bien Brasil Lo que va a hacer que tenga que echar más carne en el asador Empató a 0 con Costa Rica Jugó Martinelli Así que lo que tenemos es de momento una participación Es cierto que debería subir Al menos por tener 5 apariciones en el torneo Ya que Brasil está llamada Aunque empezara muy mal a llegar lejos Por lo tanto media 97 mínimo Debería ponerse este jugador Que tiene un número espectaculares Que también tiene 5 de skill Y además muy buenos playstyle Paso rápido Y regate hábil Entre otros Creo que es una carta interesante Y puede bajar mucho Si Brasil sigue pecho friando Atento a eso Pasamos ahora a la carta de Tyler Adams Una carta que cuesta 355.000 monedas Que ya lleva una victoria en el torneo Estados Unidos ganó 2-0 su primer partido Y que tiene muy buenos números Defensivos sobre todo Como centrocampista Como pivote Es una opción muy muy tocha Ya estáis viendo que tiene prácticamente Todos los playstyle defensivos Con 2 de ellos plus Que además bueno Tiene muy buenos números 96 de ritmo 91 de pase 92 de regate 93 de defensa 93 de físico Es cierto que le falta un poco de tiro Pero tampoco está tan mal Y encima bueno Puede jugar en muchas posiciones Alto en defensa 4 y 4 Y puede meterlo como lateral derecho O como MD O como MC O como MCD En este caso yo te lo recomiendo Como LD O como centrocampista En banda Ya me cuesta un poquito más Sobre todo porque tiene un tiro Muy bajito Muy atento a esta carta Porque está unido en las anfitriones Y también puede subir bastante Vamos con la carta de Dani Olmo Otra que me gusta muchísimo Por 300.000 maneras Y ojito que está subido Porque valía bastante menos Con las 3 victorias de España Se le ha añadido el cuarto playstyle Que es Trivela La verdad no me hace mucha gracia Pero con la primera victoria Ya subió a media 96 Si España gana en cuarto Ojito que tiene que ganarle Alemania Se puede poner en media 97 Y seguir subiendo una carta Que es cierto que podría tener 5 y 5 Para eso tendrá que ganar en semifinales Pero si gana la semi Se mete en la final de España Que viendo el torneo Es la selección que mejor juega hasta el momento Estamos hablando de que tendría 97 de media Con 5 de skill y 5 de pierna mala Así que atento también a esta carta Que puede seguir subiendo como de espuma Vamos ahora con el curioso caso de Savitser Que ha subido una barbaridad Antes del partido contra Holanda Estaba en 300.000 monedas Incluso 200 y pico mil Ahora mismo se ha ido a 670.000 monedas No lo compra en este momento ni de coña Porque la gente está flipada Se le va la cabeza de una manera increíble Y es cierto que ya ha ganado Austria dos partidos Pero también es cierto que teniendo en cuenta Como están las selecciones tochas Pueden enfrentarse en octavos A una selección fuerte Y caerse de la Eurocopa Esta Austria De momento ha marcado dos goles Si no me equivoco Pero en este caso no nos sirve Para que la carta suba Ya que es pasto glory Tendría que ganar un partido más Ganar en octavo Ese partido más Para que le suben un playstyle El cuarto Que tampoco es una gran mejora Y meterse en semifinales Porque tiene que ganar en cuartos ¿Vale? Para tener un punto más De media 97 Así que yo creo Que la carta va a caer En precio muchísimo Esperar un momento Y cuando la veáis En unas 300 200 y pico mil Incluso por menos Si Austria cae eliminada Será el momento de comprarla Porque tiene muy buenos números Alto en ataque Alto en defensa Tiene un tiro de locos Buen ritmo Buen pase Buen regate Buen defensa Buen físico Una cartaza descomunal Que ahora mismo está muy muy cara Por el hype de la gente Y porque la gente se le va la perola Y la compran carísima A este precio no Pero en cuanto vuelva a bajar de precio Comprarla Y la meto en el vídeo Porque aunque no sea una ganga Ahora mismo Quiero advertir Y lo va a ser muy pronto Otra carta que me gusta mucho Es la carta de Mudrich Ucrania tiene muchas posibilidades De seguir avanzando Tiene 5 y 5 Ganó el último partido Por lo tanto Ojito Porque puede darle un susto a Bélgica Al que Bueno A la que ya se lo dio En Lovania Es cierto que Bélgica tiene 3 puntos Y no puede liarla mucho Pero este Mudrich Por 300 Que no me parece Ni mucho menos Una locura Quizá me esperaría A que acabase ese partido Para comprarlo Pero por 300 que me parece Un precio bastante interesante 99 de ritmo 91 de tiro 91 de paso 93 de regate Y buenísimo playstyle Sobre todo de regate Con el regate hábil Y regate veloz También tiene paso rápido Implacable Y con esas 5 y 5 Lo convierten en un extremo izquierdo Muy pero que muy llamativo Así que me gusta mucho Y lo dejo por aquí Vamos ahora con MCO Y tenemos la carta de Musiala Por menos de 250.000 monedas Con playstyle Muy interesante Los dos mejores Para que la carta se mueva de locos Regate hábil Y trilero Además también tiene paso rápido Una carta que como MCO Una locura 95 de ritmo 90 de tiro También tenemos buen pase Buenísimo regate Todo a 99 Y además como digo Puede ayudar bastante En el centro del campo Eso sí Como centrocampista Creativo Puedes meterlo incluso De MI si te apetece Porque es una carta Que te da muchísimo Un ataque A mi particularmente Me encanta Otro que me encanta En MCO Como tú guiaras En banda izquierda En banda derecha Es la carta de Phil Foden Media 94 5 de skill 4 de pierna Mala Posiblemente Este sea el trofeo Al mejor de la Premier Imagino Porque no creo que le den Desde el mes De final de temporada Que lo fue seguro Y le pongan esta dinámica No estoy muy puesto en esto Dejádmelo en los comentarios Pero tenemos una carta Que tiene buen ritmo Buen tiro Buen pase Buen regate De loco Y que además Tiene buenos playtest Sobre todo en regate Regate hábil Y trilero Además de todos los demás Tribela Tribuncalidad También tiki-taka Pase incisivo Y una carta Que puedes jugarte En cualquier frente Del ataque por banda O en el MCO Me gusta muchísimo Una carta súper pesada Y por este precio Una gana Cuando he preparado este vídeo Bucayo Saka Estaba por debajo De las 500.000 monedas Lo voy a encontrar En ese precio de nuevo Muy prontito Posiblemente Pegue bajones Y subida Dependiendo de lo que La gente lo compre Pero cercano Las 500.000 monedas Lo podéis comprar Porque hay una gana Y hay una gana Este precio La carta de Bucayo Saka Que es una locura Es cierto que ha bajado Muchísimo Porque tenemos Bucayo Saka A 97 Patulori Y esta carta Se ha visto Bueno pues Perjudicada Entre comillas Y nosotros beneficiados De ello 5 de pierna mala 4 de kill No sabéis Lo pesado que este tío Pegándole De calidad Desde la banda derecha Lo mete todo El típico tiro Que va por el área Te abre un poquito Le pega al palo largo Los porteros se la dejan Te puede hartar De meter goles De esa manera Yo tengo a ser la de 95 Y no te mete una Y este Bucayo Saka Te lo enchufa todo Además se mueve como los ángeles Es rapidísimo Tiene un tiro de loco Buen pase Buen regate Y encima 5 de pierna mala Para que cuando entre al área Sea gol prácticamente Todo lo que tira Así que este Bucayo Saka Mucho ojito con él Porque te va a dar Muchísimo goles y partidos Y siempre lo digo No os compliquéis la vida Si queréis uno de los mejores delanteros Del juego Sin ningún tipo de duda Tenéis la carta de Mbappé Por 220.000 monedas Y bajando Sin atisbo de duda Como digo Es la mejor carta Calidad-precio Del mercado Os vais a hartar A marcar goles Con esta carta Y va a seguir funcionando Hasta el final del juego Una cartaza Si necesitas un delantero top No te lo pienses Déjate de probatura Y con este Mbappé Te lo vas a pasar Piba porque es Métanos lo siguiente Terminamos con esto El vídeo de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Y si ha sido así No olvides pegar tu like Suscribirte Y dejame abajo en los comentarios Lo que te dije al principio del vídeo Un saludito Y nos vemos mañana Con mucho más Ultimate Team Atento a ver Chao Chau 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 Chau